Bienvenidos a un nuevo reporte de COVID para la región de Aysén correspondiente a este viernes 30 de abril. En el día de hoy nos acompañan por parte del Servicio de Salud Aysén el doctor Frank Infunier y la Ceremia de Salud Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenos días, buenas tardes ya a todos quienes se unen nuevamente a este reporte ya hoy día viernes 30 de abril, último día del cuarto mes del año. Bueno, queremos recordar a las familias de la región que hoy es el último día, hoy vence el plazo para poder postular al Ingreso Familiar de Emergencia, ¿verdad? Al IFE, no se olviden, no sé, aquellas personas que no han ingresado a la página www.ingresodeemergencia.cl, deben postular todas aquellas personas que tengan un registro social de hogares y que pertenezcan al 80% de mayor vulnerabilidad. Este es un beneficio que está llegando prácticamente al 80% de la población que tiene registro social de hogares y es importante, ¿no es cierto?, que puedan postular a aquellas personas que tanto lo requieren. Existían, ¿no es cierto?, puntos de asesoría tanto en las gobernaciones como en muchas Ceremías, con la Ceremia del Trabajo también, ¿verdad?, y cada uno de ellos apoyando para aquellas familias que no saben cómo poder ingresar a esta plataforma y postular a este Ingreso Familiar de Emergencia. Bueno, la región de Aysén presenta 274 casos activos. En las últimas horas se han entregado 33 altas médicas correspondientes principalmente a 13 de la comuna de Coyhaique, 12 de Cochran, 6 de Cisnes y 2 de Aysén. Desde el inicio de esta pandemia hay un acumulado, ¿no es cierto?, entre probables y confirmados, de 5.139 casos de COVID-19. En relación a la tasa de positividad, esta es del 5,3% que se ha mantenido en estas últimas semanas, sin embargo ha ido en aumento a lo largo de los meses. En relación a la cobertura de vacunación, llevamos un 56.5 de avance en primera dosis para población objetivo general, es decir, de las 80.000 personas a las que tenemos que llegar, hay un 56% de ellos que ya está vacunada. Estamos hablando de 45.000 personas que ya tienen primera dosis y de segunda dosis 37.000 personas que ya han completado su esquema de vacunación. Sin embargo, seguimos haciendo énfasis, énfasis e hincapié en las personas mayores de 45 años que teníamos que comenzar a vacunar esta semana, existiendo un delta importante de más de 10.000 personas que no se han vacunado y que corresponden a este grupo etario. Esta semana precisamente correspondía segunda dosis de Pfizer a 1.000 personas, 1.000 personas en la región de Aysén. Y hasta ayer solo habían llegado 400 personas a completar su proceso de inmunización de segunda dosis. Por favor, señora, señor, si usted hizo el esfuerzo de venir a una primera dosis, no se olvide, venga a colocarse la segunda dosis. El hospital, a través de su plataforma, hospital digital, los spam, los consultorios, a través de su personal, han estado notificando telefónicamente y por mail a todas esas personas que les corresponde segunda dosis durante esta semana. Sin embargo, hasta el día de ayer solo habían concurrido 400 y fracción de personas. Hay 600 personas que les correspondía segunda dosis y hasta el día de ayer no habían concurrido a completar ese esquema de vacunación. En relación a las cuarentenas, hay 532 personas que permanecen en cuarentena, entre ingresos por acción sanitaria a través de algún punto de nuestra región y también, ¿no es cierto?, los positivos y los contactos estrechos que permanecen en cuarentena. En relación a las residencias sanitarias, hay 72 pacientes que se encuentran haciendo uso de ellas y en relación a los casos positivos que el estado de salud de nuestros casos positivos, 20 de ellos se encuentran hospitalizados, 14 en medicina y 6 en la unidad de cuidados intensivos conectados a ventilación mecánica invasiva. Estamos hablando solo de pacientes COVID activos, por supuesto. En relación a la situación fuera de reporte, hay 16 nuevos casos por PCR, además de 11 casos probables, es decir, 27 nuevos casos para el día de hoy que fueron notificados durante la jornada del día de ayer. De los 16 nuevos casos con PCR, hay 7 que pertenecen a la comuna de Coyhaique, 4 a Cisnes, 3 a Aysén y 2 a Sibaynes. En relación a las cosas probables, hay 6 de Coyhaique, 3 a Aysén y 2 de Cisnes. Esos son los nuevos casos, importante recordar. Coyhaique, ¿no es cierto?, se ha estado disparando en el número de casos. Todos los días estamos informando alrededor de 15, 20 y día en que nos hemos disparado de la media que hemos tenido de manera diaria, pero principalmente lo que está llamando la atención es que son casos nuevos y que no están relacionados con contactos estrechos. Lo hemos dicho desde el día 1, la mascarilla es fundamental para poder contener el avance del virus. Pero también aquellas personas que concurren al PCR móvil a realizarse una PCR por búsqueda activa, esto es efectivamente búsqueda activa en personas sanas asintomáticas. Aquellas personas que tienen tos, que tienen fiebre, que tienen síntomas de gripe, por favor vayan a un sapo o a un servicio de urgencia. En este caso preferimos que vayan a un sapo de un CESFAM y no a un PCR móvil, porque hay que entregarle una licencia, señor o señora, si usted está con síntomas. Ya hay que indicarle reposo y hay que indicarle aislamiento, si usted tiene signos y síntomas que pudieran, ¿no es cierto?, hacer pensar que usted también tiene COVID positivo. No sea irresponsable, por favor, piense en los demás y además cuide su salud. Si en definitiva si usted va a un sapo y le van a tomar en el sapo un PCR por sintomatología, le van a entregar un reposo médico para que puedan estar por lo menos por tres días mientras llega el resultado del examen, en reposo, en cama, hidratándose, ¿verdad? Y además protegiendo a los que más quieren. Eso es, de acuerdo al reporte COVID, estamos con el doctor Furnier. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarle a Ceremi. Con respecto a lo que usted menciona es súper importante, súper importante poder reforzar el tema de las segundas dosis, que de mil personas que durante esta semana hayan tenido que recibir su segunda dosis y solamente 400 personas hayan llegado, efectivamente es un fracaso y es un desperdicio de esfuerzo, ya que como lo hemos dicho desde un principio, no solamente nosotros, esto lo dicen los científicos, los creadores de toda la estrategia, la comunidad que se dedica a investigar, que son comunidades científicas, repito, no son actores políticos como muchos creen, son comunidades científicas, establecen que una segunda dosis es necesaria para poder tener la inmunidad. ¿Ya? Por favor, por favor, tomemos conciencia de aquello. Tenemos que colocarnos la segunda dosis para poder tener inmunidad y poder enfrentar de mejor forma esta pandemia. También me gustaría recalcar, ya que recién nos comentaban que esta es la hora en donde, al principio de este reporte, es donde tenemos más audiencia. Hoy en día tenemos el caso, lamentablemente, de un coterráneo nuestro, proveniente de la localidad de la Junta, menor de 40 años, vale decir, tenía 30 y tantos años, sin patologías crónicas, y que tuvo que ser trasladado a un centro existencial de mayor complejidad en el resto de nuestro país, para que tenga una terapia de soporte que se llama ECMO, que es una terapia de oxigenación a través de una membrana artificial, ¿ya? En donde se le saca la sangre por una vía, se pasa por una máquina, por una centrífuga, y se vuelve por otra vía con la sangre ya oxigenada, porque sus pulmones no son capaces de hacerlo. Estamos hablando de una terapia de soporte que salva vidas, por supuesto, muchas vidas, pero que es crítica, es una persona joven, por favor, las personas más jóvenes que tomen conciencia del debido autocuidado, de tomar las medidas de protección cada uno, de proteger a su familia, y que esta situación no vuelva a suceder, o suceda en la menor cantidad posible, por favor. Hemos tenido una gran cantidad de personas jóvenes contagiadas en la última semana, una gran cantidad, y estoy hablando solamente de personas como el ejemplo que di recién, de una persona de treinta y tantos años. Hubo en una de las tandas de los laboratorios, que ya no recuerdo qué día fue, solo gente de dieciocho años, eran como seis, siete personas de dieciocho años, otros de quince, unos de veinte, mucha gente joven. Por favor, tomemos conciencia de esto. Y otra cosa es lo que decía la Ceremia. Si usted tiene síntomas, consulte, para que le puedan hacer el test de PCR, obviamente también para poder emitir la licencia médica si es que usted está trabajando, pero por sobre todo para poder hacer una buena trazabilidad. Hay personas que han guardado reposo por su propia decisión, tienen fiebre, tienen dificultad respiratoria, tienen síntomas respiratorios, o tienen diarrea, los síntomas de coronavirus, tienen falta de olfato o de gusto, y se quedan en la casa por su cuenta haciendo aislamiento. Pero eso no nos permite establecer una trazabilidad, no nos permite poder investigar con quienes estuvieron en contacto y si se sigue diseminando este virus por nuestra comunidad. En ese sentido, apoyo lo que dice la Ceremia, tomemos conciencia de esto, ayúdenos. Lo hicimos muy bien durante mucho tiempo, durante muchos meses, un año casi. Pudimos tener una excelente trazabilidad, pudimos contener de forma bastante adecuada la propagación de este virus. En localidades en donde se decretaba cuarentena y había gran contagio, logramos bajarla rápidamente. Recuerden que cuando las primeras veces que tuvimos contagio en nuestras comunas de la región, logramos bajar estas comunas en poco tiempo. Evidentemente, se hace necesario que volvamos a retomar esta conducta. Paso a dar el reporte. En cuanto al funcionamiento de nuestros laboratorios, se encuentran en forma normal. Ambos laboratorios, laboratorio SIVA y laboratorio del Hospital Regional Coyhaique. Tal como los reportes anteriores, mantenemos más de 16.000 kits para el procesamiento de las tomas de muestras en los laboratorios. Se van a solicitar más, como todas las semanas, y es por eso que hemos mantenido siempre un número bastante bueno de kits de procesamientos. Y, asimismo, se están solicitando con todas las semanas test de antígenos para poder mantener esta estrategia en las localidades más aisladas. Como saben, lo hemos seguido implementando en distintas comunidades. Cada una de las comunidades sabe, ya que se está usando estos kits para la toma de antígenos en pacientes sintomáticos. No sirve para los asintomáticos. Y lo vamos a mantener, por supuesto, porque nos ha permitido entregar resultados rápidamente y poder hacer una trazabilidad en forma oportuna. Hoy día ingresaron 460 muestras que van a ser procesadas durante el día en ambos laboratorios. La única diferencia este fin de semana es que, como ustedes sabrán, el primero de mayo, Día del Trabajador, es un feriado irrenunciable. En laboratorio SIVA no se procesarán muestras, pero procesarán todas las muestras hoy día y las que lleguen mañana van a ser procesadas a primera hora el día domingo en la mañana. Laboratorio Hospital Regional Coyhaique sigue trabajando en forma normal, ya que es un laboratorio público. Cambio SIVA por código del trabajo. Con respecto a la semana, el 42% aproximadamente de los casos corresponde a Coyhaique, un 24% a la comuna de Aysén y un 20% a la comuna de Sime. Esas son las tres comunas que concentran la mayor cantidad de casos activos. Y en cuanto a los casos que se generaron durante la semana, durante toda la semana, vale decir, de lunes hasta hoy día, tenemos 159 casos. Solo 49 de ellos tenían registros de al menos una dosis de vacunación. El resto son todas personas que no estaban vacunadas. 87 de estos, de estos 159 totales de la semana, 87 de estos pertenecen a la comuna de Coyhaique como lugar de notificación, a pesar de que tres de estos residen en Mañiguales y uno de estos es en Aysén. En Aysén, 20 casos durante esta semana, uno de ellos reside en Mañiguales. En Puerto Cisnes, 41 casos se registraron durante la semana, 33 provenientes de la Junta y 8 de Puerto Cisnes. Después voy a detallar cada una de las localidades. En Huaytecas, solo cuatro casos. Mis felicitaciones nuevamente a Huaytecas. En Ibañas, dos casos, comuna de Ibañas. Chile Chico, un caso que en realidad corresponde a vínculo con Cochrane y en Cochrane cuatro casos. Como decía la serie M, una posibilidad de 5.34% durante esta semana. Si comparamos las semanas epidemiológicas últimas, la anterior versus la que recién culminó, ya que esta semana epidemiológica aún no culminó, sino que la que recién terminó, podemos ver que se ha aumentado un 32% de los casos. Hay una disminución de la proporción de casos provenientes de síntomas. Hay muchos más casos asintomáticos que se están detectando. Ha aumentado los casos en Coyhaique, Aysén y Cochrane. Y en forma importante, también, como lo mencioné recién, en la Comuna de Cisnes, que en realidad corresponde a la Junta, pero también a Puerto Cisnes, ya que tenía muy pocos casos, por lo tanto, la aparición de pocos casos porcentualmente, aumenta de forma importante. Con respecto a cada localidad, en la Junta, al día de hoy, en la mañana, al corte que hicimos con cada uno de los directores de establecimiento de toda nuestra red asistencial, tenemos 33 casos activos, 82 contactos estrechos. En Aysén, la localidad, o ciudad de Aysén, 71 casos activos, con 169 contactos estrechos. Lo bueno es que, entre hoy día y mañana, corresponden varias saltas de esto, aproximadamente, de estos 71 casos activos, 17, 19, podrían ser dados de alta hoy día, por lo tanto, eso disminuiría los números. ¿Y qué significa disminuir los números? Más que el número y la tablita, significa, en el fondo, menos gente circulante que pudiese contagiar a otros. Eso es, en la práctica, lo que significa. En Puerto Cisnes, tenemos 8 casos activos. Ahora, de estos 8 casos activos que había mencionado recién, 7 corresponden a a brotes relacionados con su trabajo, laborales, que están todos en residencia sanitaria, y solo uno corresponde a una persona orionda y que vive en la localidad de Puerto Cisnes. En Chile Chico, tenemos un caso activo con 4 contactos estrechos, 3 de ellos provenientes de Mayín, que están relacionados con un caso de Cochran, familia. Se juntaron con un familiar que estaba positivo y pasó a dar como contacto estrecho a su familia que vive en Mayín. En Cochran, 5 casos positivos con 11 contactos estrechos y ahí también, durante este fin de semana, se debiesen dar una importante cantidad de altas, tanto para la población civil, digámoslo así, de Cochran, como la población militar de Cochran, en donde aproximadamente la mitad debiese ser dado de alta durante este fin de semana, si es que la condición clínica, por supuesto, así lo amerita. Con respecto a las localidades rurales que tienen casos activos, en Huaytecas tenemos 2 casos activos con 6 contactos estrechos, recordarán, los reportes anteriores ha disminuido de forma considerable y de verdad que de manera muy admirable la cantidad de casos activos que tienen en Huaytecas, en Melinca y Repoyal. En Mañiguales tenemos 7 casos activos con 12 contactos estrechos, en Valle Simpson 4 casos activos con un contacto estrecho, ahora uno de estos casos activos, de estos 4 de Valle Simpson se encuentra hospitalizado. En Balmaceda tenemos 2 casos activos con un contacto estrecho, uno de estos casos activos se encuentra en residencias sanitarias. En Ibañas tenemos 2 casos activos con un contacto estrecho, en Tranquilo 2 casos activos, uno de ellos se encuentra hospitalizado. Y en Puerto Guadal tenemos 2 contactos estrechos sin casos activos, esa es la situación de las localidades. ¿Ya? Con respecto al funcionamiento de los hospitales de mayor complejidad en nuestra red asistencial, no tenemos personas hospitalizadas por coronavirus en el hospital de Porto Aysén. Tenemos una cantidad de consultas en urgencias que se han mantenido estables durante las últimas 8 o 9 semanas me atrevería a decir, alrededor de 70 consultas por día y con un aumento del uso de hospitalizaciones domiciliares también para poder tener siempre camas disponibles y poder atender también las otras consultas de salud, no COVID, y obviamente también lo COVID. Camas disponibles en medicina tenemos una, estoy hablando del hospital de Porto Aysén, en maternidad 3 e impediativa 4. Disminuyó poco pero por lo menos tenemos una cantidad de camas que además como ustedes saben cada vez que empieza a premiar esto trasladamos pacientes que requieran cuidados más básicos a los hospitales comunitarios para dejar camas en los hospitales de mediana y de alta complejidad disponibles para cualquier evento que suceda en cualquier miembro de nuestra comunidad. En el hospital regional Coyhaique voy a actualizar un poco lo que mencionó nuestra Ceremia y tenemos 18 personas positivas hospitalizadas esto fue hace un momento que actualicé este dato ya que como ustedes saben estos dinámicos se van dando de alta se van trasladando servicios de acuerdo a la condición clínica que tenga cada persona. 12 de estos se encuentran en medicina 6, 6 afortunadamente de estos 12 sin oxígeno. 5 con naricera o sea con exígeno bajo flujo y una persona con naricera con alto flujo que obviamente es la persona que es de más cuidado dentro de los que están hospitalizados en medicina. En la UCI tenemos 6 personas con COVID positivo hospitalizada las 6 con ventilación mecánica invasiva o sea una situación grave y una persona más o sea un séptimo de la UCI pero que en realidad no es por coronavirus. Eso sí en la urgencia del hospital regional que hoy hay que hemos tenido un aumento importante en los últimos días de consultas ya recordarán reportes anteriores estábamos alrededor de las 100 110 consultas diarias en los servicios de urgencia ayer particularmente se presentó un aumento bastante importante y días anteriores incluso más que esto entre 170 a 175 personas consultantes por día en los servicios de urgencia mayor por supuesto en el servicio de urgencia de adultos en mucho menor proporción en la urgencia pediátrica y menor aún en la urgencia gineco-obstétrica se han debido realizar dos traslados desde el hospital regional que estoy hablando de la semana y en en las cantidades de camas tenemos tres camas UCI disponibles una cama útil disponible en medicina tenemos tres en cirugía una pensionados no queda ninguna en pediatría tenemos nueve en maternidad ya tenemos cinco camas disponibles con respecto a las evacuaciones durante este mes se han generado 34 evacuaciones aeromédicas vale decir evacuaciones por avión ambulancia internas desde localidades alejadas de la capital regional para traer a personas hacia acá ya sea hospitalizarse o porque requieren residencia sanitaria y su condición clínica lo amerita 34 solo en este mes con un importante número de estas por coronavirus así es que por favor tomemos el peso de lo que estaba sucediendo ya lo hicimos una vez lo recalco lo hicimos una vez pudimos contener bastante bien esto y no hablo de nosotros como salud lo hablo como comunidad como comunidad lo hicimos súper bien podemos volver a hacerlo no esperemos que hay un pit peor y para recién empezar a tomar conciencia chuta parece que había que cuidarse ya por favor entiendo que quienes nos están escuchando son las personas que están preocupadas de esto y seguramente son los que más se cuidan pero ayudan a transmitir ese mensaje con fuerza por favor con respecto a la vacunación de las personas mayores de 45 años entendemos que muchas de estas personas trabajan se encuentran en edad en donde todavía están laborando como decía nuestra Seremi gran cantidad de las personas mayores de 45 años no han acudido a vacunarse solo en Coyhaique tenemos más de 6.500 personas mayores de 45 años que durante esta semana debieron haber acudido a vacunarse que no se acudieron a vacunarse no fueron tenemos extensión horaria en la H tenemos los puntos de evacuación en el MOP en la Catedral en el Gimnasio Regional y además repito extensión horaria en la H después de las 5 de la tarde para las personas que quieran acudir después de de su jornada laboral pero sin embargo no están acudiendo en Porto Aysén tenemos más de 1.500 personas mayores de 45 años que tampoco fueron a vacunarse por favor ayúdenos si usted tiene un familiar un amigo un vecino y en una conversación por ahí te vacunaste no, no me vacuné ayúdenos por favor a incentivar a que las personas se vacunen es la forma más efectiva de poder disminuir el contagio evitar el colapso de nuestra red asistencial y que podamos seguir atendiendo como habíamos logrado no retomarlo antes ya ir retomando las patologías crónicas e ir retomando todas las enfermedades habituales y estar menos preocupados de esta pandemia Muchas gracias doctor por su reporte de la semana Luis preguntas Sí Radio Santa María relacionado con respecto a casos COVID en Cochrane ¿Cuántos casos de los 21 que se están señalados en la comuna de Cochrane pertenecen a personal uniformado con las condiciones de ruralidad del sector de San Lorenzo ¿Se justifica el retroceso a fase 2 solo de esta localidad? Tenemos de acuerdo al reporte de hoy informados nueve casos no sé a qué día se referirá al medio lo que sí les podemos decir es que como tal y como se informó en algún minuto es un brote principalmente de funcionarios de ejércitos de funcionarios tanto ¿no es cierto? del CMT como de sus operaciones logísticas que tienen en las comunas pero también de personal civil que tiene ¿no es cierto? interacción con con ejército por por servicios ¿no es cierto? como empresas privadas por esta razón que es importante recordar que el Ministerio de Salud evalúa comunas números por comunas sin embargo la región de Aysén hemos tenido la particularidad de escuchar a los alcaldes y tomar decisiones en conjunto ¿no es cierto? en el entendido que son ellos quienes representan la voz de las familias de su comuna es por esta razón que en la comuna de Cochran se llegó ¿no es cierto? tras un análisis epidemiológico de sus casos se llegó a la conclusión de solicitar a Minsal que el retroceso de la fase 2 sea para la localidad de San Lorenzo en el cual conviven tantas personas civiles como uniformados de tal manera que durante los fines de semana que es donde se genera el mayor desplazamiento no puedan ¿no es cierto? ingresar a esa localidad o salir de esa localidad las personas a menos que sean por razones absolutamente esenciales y controladas por ejército y la autoridad sanitaria ese es el motivo por el cual ¿no es cierto? se procede a retroceder esa localidad que en definitiva lo que busca es generar como un cordón los fines de semana con acceso limitado del desplazamiento para que el brote no se traslade a la zona más urbana por así decirlo que es la capital comunal Cochran Radio Las Nieves de Puerto Aysén ¿es efectivo que se habría sorprendido un local en Puerto Aguirre funcionando en el toque de queda y no respetando el aforo reglamentado para este tipo de situaciones si es así ¿se inició algún tipo de sumario sanitario? Lo que es cierto es que ha existido ¿no es cierto? en ciertos lugares o como costumbre de ciertas personas estar incumpliendo con las medidas sanitarias se cerró o se indicó prohibición de funcionamiento en un restaurante por estar funcionando ¿no es cierto? fuera de la normativa sanitaria pero también ¿no es cierto? se indicó sumario sanitario para unos trabajadores de una embarcación pequeña menor quienes no cumplieron con la indicación de realizar barrera sanitaria o aduana sanitaria en Puerto Aguirre por lo tanto hay doble sanción tanto para unas personas de una embarcación menor que no cumplieron con la barrera sanitaria y también ¿no es cierto? para un restaurante que quedó con prohibición de funcionamiento por estar trabajando fuera de normativa sanitaria No hay más preguntas por parte de la prensa sin embargo hay un requerimiento de la localidad de la Junta en relación a especificar y mencionar reiterar de que cómo va a funcionar la cuarentena geográfica en ese sector Bueno comentarles que ¿no es cierto? el tema del trabajo de la cuarentena por un lado del Ministerio de Salud pero también del Ministerio del Interior a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad ese ejército seguramente quien estará prontamente indicando cómo será el control de esta cuarentena o de la territorialidad para poder ¿no es cierto? cumplir con el principal objetivo que es disminuir el desplazamiento de las personas en una localidad con una alta carga viral y con una alta tasa de contagios recordar que la cuarentena parte ya a partir de mañana por lo tanto la invitación a las familias es a no inventar excusas o certificados o papeles que puedan ¿no es cierto? autorizarlo a desplazarse a otras localidades hoy más que nunca la localidad de la Junta necesita hacer un tremendo esfuerzo un tremendo esfuerzo para permanecer al menos dos semanas en sus hogares los funcionarios públicos ojalá hacer teletrabajo los que puedan hacerlo los que tienen funciones esenciales y directas con las familias tendrán que ir a trabajar de manera presencial como nuestra barrera que continúa ¿no es cierto? trabajando para poder otorgar seguridad puesto que la Junta es la barrera de ingreso a la región de Aysén de una ruta bimodal así es que a cuidarse a usar mascarilla a seguir vacunándose y es por eso que tenemos por aquí una sorpresita un video doctor ¿quiere decir algo? Sí, solamente reforzar en cuanto a la localidad de la Junta la verdad es que nos tiene bastante preocupados al igual como estuvimos en su momento con 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 Guaytecas se ha reforzado con personal se ha reforzado con equipamiento se ha reforzado con medicamentos etcétera con distintas medidas para poder estar atentos es una localidad que está alejada como todos ustedes saben sin embargo si bien la autoridad sanitaria el servicio de salud ¿cierto? las fuerzas de orden público tienen el deber de hacer su pega que es lo que tratamos de hacer esto también va para un compromiso personal no puede ser que el día de ayer se haya debido cursar dos sumarios sanitarios a dos personas positivas que andaban en la calle sabiendo que son positivas eso no no colabora en nada chiquillo por favor tomemos los resguardos por favor si usted es positivo si usted es con trato estrecho quédese en su casa evitemos la propagación de esto no podemos salir a la calle si es que somos positivos por favor cuidémonos ya eso un abrazo gracias doctor recordar a las familias que mañana si usted le toca ir a la carretería que está en el sector alto en Bilbao de 9 y media a 12 estará el PCR móvil ahí atento a los clientes que estén circulando por ese sector alto de la comuna de Coyay que la invitación es a quedarse en su casa pero si usted sacó un permiso para poder desplazarse y realizar un trámite en esa carretería no lo dude y pase a tomarse su PCR a través de búsqueda activa los dejamos con un video de una persona de la comuna de Coyay que verdad un trabajador histórico también en nuestra región que tiene ahí un relato que comentarles para que a ver si usted se sensibiliza y concurre a un punto de vacunación a vacunarse contra el COVID-19 Hola mi nombre es Abraham Figueroa Villarruel tengo el local de Bicicleta Figón por más de 30 años tradición en el ciclismo a nivel regional ¿por qué? porque esto nace desde el año 1964 cuando mis padres corrían por la selección de Coyay que en ciclismo así como el ciclismo requiere de disciplina ya sea para estrenar o para cumplir objetivos la disciplina debería ser lo mismo para controlar el famoso COVID-19 en el sentido de todas las personas debieran vacunarse por el bien no solo de ellas sino que por el bien del núcleo que los rodea yo me vacuné las dos dosis para proteger ya sea a mi clientela la que acude diariamente a mi local y proteger a mi familia a mis amigos deportistas en general ciclistas háganlo por favor vacúnense tomen conciencia que esto es real el virus es algo real y hace daño no no no